El primero de diciembre La gente empieza a preparar El arbolito y el pesebre Porque todo es felicidad Que siempre prenden farolitos Todas las casas brillan más El 16 lo brillan cinco Todos los niños cantarán El 24 en la parranda Es tiempo para celebrar Todos alegres, todos cantan Porque ha llegado Navidad El 25, mis pequeños Con su garrito jugarán Para mi niña una muñeca Porque ella sueña ser mamá Para mi niña una muñeca Porque ella sueña ser mamá Y está en diciembre para bailar Y está en diciembre para gozar Toma tu regalito, niña Toma tu regalito, mi amor Que está en diciembre para bailar Que está en diciembre para gozar Toma tu regalito, niña Toma tu regalito, mi amor Con la esperanza siempre viva De cosas buenas que vendrán Le pediremos al Mesías Que nuestra tierra tenga paz También bendiga cada día Nuestra familia, nuestro hogar Y las cometas de colores Vuelvan los cielos a adornar Cuando se vaya el año viejo Recuerdos lindos quedarán Por los amigos que volvieron Por estar junto a mi mamá Y un dulce abrazo para mi viejo Mi buen amigo de verdad El marranito, el aguardiente Que el año nuevo viene ya El marranito, el aguardiente Que el año nuevo viene ya Y está en diciembre para bailar Y está en diciembre para gozar Toma tu regalito, niña Toma tu regalito, mi amor Y está en diciembre para bailar Y está en diciembre para gozar Toma tu regalito, niña Toma tu regalito, mi amor ¡Que viva diciembre! ¡Que viva diciembre!